Dale, baila a mí, supermami, que vaya a mí Chicanita, ¿qué me pasa? ¿Tú que no pasa? ¿Qué tú le amas? ¿Me pásate? ¿Qué mami? ¿Me pásate? ¿Qué mami? Solo mucho se te quiere, yo te abumbo en vez De la vida, no te pierdas, yo te pierdo en vez Soy tu mami, va pasando ya Esta noche te espero para brindar tu peligro Dame la clave Para saber que te gusta a ti Yeah, you're right Dame la clave Para que la noche se haga entera Mamacita que te muera Dame la clave Para que tu amor sea mío Pero que yo te quito el frío Dame la clave Yo soy tu papá, yo soy tu papá Yo soy tu papá, yo soy tu papá That's right Dame, baila, pizca, baila Suba, mami, repazito y baila Dame, baila, pizca, baila Suba, mami, repazito y baila Suba, que suba Dale, baila, pizca, baila Suba, mami, repazito y baila Dale, baila, pizca, baila Suba, mami, repazito y baila Dame, dame la clave Dame la clave Para saber que te gusta a ti Dame, baila, pizca, baila Dame la clave Porque el parque sea que elloche Baila tu toda la noche Dame la clave Dame la clave Para que tu amor sea mío Mira que la cantidad es frío Dame la clave Dame la clave No, amor, no, no, un hombre va a ver Zumba, 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 que zumba, 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 papi, que estoy aquí, dale, baila aquí, zumba, papi, que estoy aquí. Dale, baila aquí, zumba, papi, que estoy aquí, dale, baila aquí, zumba, papi, que estoy aquí. ¡Oh! 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 ¡Vamos para la pista bailar! ¡Zumba mami de pasito y bailar! ¡Vamos para la pista bailar! ¡Zumba mami de pasito y bailar! ¡Zumba que zumba! ¡Dame la clave! ¡Para saber que te gusta a ti! ¡Dame la clave! ¡Pa' que pa' que salga el noche! ¡Balando toda la noche!